Hola, hola mis amigos, amigas de Rincones de la Piedad. Estoy aquí sobre el puente Morelos. En el fondo se ve el puente Cavadas. Y ando acá por estos lares porque les quiero dar un recorrido por un sitio muy peculiar que está al fondo del mercado Eduardo Villaseñor, que es el que está aquí a un ladito. Y se le llama el Jardín de los Duendes. Un lugar extraño, misterioso, incluso hasta exótico, que hoy quiero que conozcan porque es un rinconcito de la piedad que vale mucho la pena visitar. Acompáñenme en este recorrido. Este es el mercado Eduardo Villaseñor. Y vamos a ingresar para poder llegar al fondo. Y ustedes vean qué chulada de jardín. Aquí tenemos un altar al divino niño Jesús. Muy bonito, vean nomás, colorido. Que aquí los locatarios han puesto para que los bendiga todos los días en sus ventas. Así que vamos hasta el fondo para que usted conozca este lugar que está padrísimo. La verdad me gusta mucho. No sé, me transmite una energía bastante positiva porque ha sido realizado con mucha dedicación. Así que vamos para allá. Aquí lo que veo es que hay bastantes locales en desuso. Están cerrados. Y todavía es horario comercial. Me parece extraño, pero bueno. Y bueno, pues aquí está la entrada a este jardín. Que está magnífico. Mire. Es como entrar a un pequeño paraíso. Y a mí me encanta, me gusta mucho. Y eso es gracias a una familia que vive justo aquí abajo del puente. Y ahorita les voy a enseñar. Vamos a empezar el recorrido de este lado. De hecho, yo este lugar lo conocí por mera casualidad. Estábamos grabando una escena para el cortometraje de La Llorona. Y llegamos aquí y dije, wow, qué onda aquí con todo esto. Miren, aquí está el puente Cavadas. Justo abajo del puente vamos a empezar este recorrido. Por ahí veo que hay un corral con gallinas. Hasta un gatito negro veo por ahí. El guajolote que no falte. Y es esta familia que vive justo aquí en la base del puente. Que es la que ha construido, pues, este bonito jardín de los duendes. Ahorita se los voy a enseñar para que ustedes vean qué creatividad y qué dedicación le pusieron. Y se llama el jardín de los duendes precisamente porque tiene figuritas de duendes. Mire, aquí hay uno que está acostado. Lo metieron en una jaulita. Quién sabe qué rollo. Está castigado porque está volteado para allá. Acá tenemos a otro. Mire, ahí está viendo hacia el cielo. Tiene una figurita de una vaca a un lado. Y no nada más hay figuras de duendes. También hay figuras varias. Ahí está una ardillita, mire. Acá de este lado tenemos un cántaro. Tan rica que sabe el agua adentro del cántaro, ¿verdad? Y ve nada más la cantidad de plantas y de flores. Hacen que este jardín sea un sitio espectacular. Un rinconcito inolvidable acá en la Piedad de Michoacán. Mire nomás este otro. Aquí descansando a gusto. De este lado tenemos otro duende. Mire que trae otro duende arriba. Un duendecito niño. Y miren nomás acá tenemos también una figura de un puerquito. Simbolizando el animal que debería ser la mascota de la Piedad por obvias razones. Ya sabemos que acá en la Piedad se consume muchísimo la carne de cerdo. Y ve nada más qué bonito jardín, amigos. Un lugar de verdad impactante. Aquí en la Piedad Michoacán, en donde usted menos se lo imagina, podemos encontrar cosas increíbles y excepcionales. Este es trompetista, mire. Acá de este lado tenemos otro duende que está contemplando alguna belleza de la naturaleza o qué sé yo. Con una ranita ahí en su regazo. Acá de este lado tenemos a otro duende que también está volteando hacia el cielo, afuera de una cabaña. Miren, tenemos ahí a una mariposa también de metal. Muchas figuras, ¿eh? ¿Qué es lo que encuentro? Tenemos también ahí iguanas, lagartijas y palomas, pero esa sí es de verdad. Vean, tiene esferas por acá, escarchas. Supongo que en Navidad las pusieron y dijeron, bueno, pues ya se ve bonito así, hay que dejarlo. ¿Qué tal? Qué chulada de jardín. La verdad, felicidades aquí a la familia. Vamos a seguirlo recorriendo porque la verdad está espectacular. Me gusta muchísimo. Aquí tenemos a otro duende también como enamorado de la luna y con una rana feliz ahí sentada junto a él disfrutando del bello paisaje. Acá tenemos a otro como muy juguetones, ¿no? Son los duendes de por acá. Y mira, tenemos a este otro que está montado en una rana y una rana montada en él, fíjese. Y de este lado tenemos otro duende que trae ahí un tronco en la espalda y que también está saliendo de su cabaña. Y también tiene su respectiva mariposa. Y de este lado el sol y la luna. ¿Qué tal? ¿Qué les parece, amigos? A mí me encanta venir para acá. Y no podía dejar de mostrarles a todos ustedes este video porque vale muchísimo la pena que conozcan este rincón de la piedad. Acá tenemos de este lado un venado, miren. Acá tenemos al papapitufo, mirenlo, qué mono. Y acá de este lado tenemos a otro duendecito flautista rodeado de ranas y aves y plantas. Y miren, utilizaron unas macetas al revés en un tronco para simular que son hongos. Está muy bien pensado este jardín. Es algo novedoso, distinto, incluso hasta loco que usted puede encontrar aquí en la piedad. Vea, ahí hasta el conejito anda queriéndose trepar a la cubeta. Trae sed ese conejito porque este es un pocito de madera. Y miren, más pitufos acá de este lado. Mire. Acá están más duendes. Estos andan cargando agüita. ¿Y este qué está cargando? Ah, ese trae monedas, ¿no? Pues pásate una cubeta, mijo, a ver. Mire. Acá este está más bien disfrutando de la vida. Se está columpiando. Y es lo que yo puedo alcanzar a percibir que cada duende pues tiene un significado diferente. Ya el que le guste a usted define su personalidad o su misión en la vida, ¿verdad? Ese se ve que es un duende sabio. Acá a este lado tenemos otro duende que está fuera de su casita. Es como un barrio de duendes, ¿se fija? Porque hay casitas aquí y luego también tenemos otra casita allá de otro duende que también está... Todos están viendo hacia el cielo, fíjese. ¿Qué estarán viendo los duendes? Sería la pregunta. Todos están en la misma posición, fíjese. Con la mirada hacia arriba. Cada uno haciendo una actividad diferente, pero al final la mirada es casi siempre hacia arriba. Acá tenemos una ardilla, mire. A ese está comiendo una nuez. Más ardillitas acá de este lado, mire. Y acá tenemos a una pareja de duendes que... Pues están abrazando con los ojos muy abiertos, lo cual es extraño. Y está otro duende también volteando hacia el cielo en la puerta de su casa, mire. Acá de este lado tienen incluso hasta un lugar para sentarse y toda la cosa. Con una mesita. De hecho, usted puede entrar a este jardín yendo hacia el Puente Cabadas. Entrando ahí por donde está el boulevard, por donde está el tío Donald. Se viene derechito y mire, si está abierta la puerta azul, la reja. Aquí usted entra por esta escalera y puede presenciar este magnífico jardín que se le conoce como el Jardín de los Duendes. Todavía del lado de la piedad, por supuesto. Miren, ahí tenemos hasta unos cisnes. Miren, se traen como un velo de novia, ¿o qué es eso? Miren este otro. ¿Qué es? Un conejo, ¿qué? ¿Gardilla, o qué? O micha y micha, ¿o qué? Se me anda quedando viendo como de... ¡Ey, qué rollo, qué rollo! Acá tenemos un pato, miren. ¿Cómo ven, amigos? Está bonito, ¿verdad? Este jardín. Miren nomás esa mariposota. Ahí encima de esa casita. Está muy, muy bonito, la verdad. Hace falta gente que tenga este tipo de inventiva, de voluntad para crear cosas así maravillosas dentro de una ciudad que, pues, no aprecia mucho este tipo de cuestiones artísticas, creativas, pero siempre hay gente que hace la diferencia y es a esa gente a la que debemos de ir a visitar. Y hoy estoy mostrándoles este bonito jardín, el jardín de los duendes. Para que no le digan que no le cuenten, usted ya lo vio en Rincones de la Piedad. Así de simple, ¿verdad? ¿Cómo ven, amigos? Y acá de este lado está la entrada a la casa donde vive esta familia o familias porque veo que son varias habitaciones o casitas. Mire, nada más que, pues, obviamente no me voy a pasar hasta allá para no molestar a la familia. Pero, de hecho, ahí tiene su letrero, dice Puente Cabadas número 1, Colonia Centro, aquí, pues, en La Piedad. Esta familia vive literalmente abajo del puente, es increíble. Y, pues, tienen ahí sus habitaciones, ahí ellos viven. Y se ve que viven muy, muy a gusto, ¿eh? La verdad, tienen un espacio bastante amplio. Acá a este lado me parece que tienen un altar. Déjenme ver si puedo pasar a verlo. Es un altar a ver, déjenme ver si me puedo meter. Es un altar también al divino niño, me parece. Y vean nomás qué bonito. Voy a pasar un poquito para acá, para que lo vean bien. Mire. Aquí esta familia para adornar es, no, pues, otro nivel. Aquí sí le echan ganas con los altares. No más. Está muy bonito. Bueno, amigos, pues, ya me voy a retirar. No quiero molestar a la familia porque están ahí sentados. Entonces, va a decir, este se pasó así a la brava, ¿no? Un abrazo y saludos aquí a la familia que hizo posible esto. La verdad, los felicito. Ojalá que sigan haciendo más y más altares o jardines. Los sigan mejorando. Y tengamos, pues, Jardín de los Duendes para rato, amigos. ¿Qué les pareció? Ahí comentenme, déjenme sus sugerencias, sus observaciones, comentarios, opiniones. De este bonito Jardín de los Duendes, aquí ubicado justo, justo en la base del Puente Cabadas. Amigos, pues, aquí les voy a dejar este video. Gracias por acompañarme. Mi nombre es César Rodríguez. Y recuerde usted que está en Rincones de la Piedad. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Gracias!